Las señoritas que asistieron a Dolores Heraldo Corina Anaya Heredia, Verónica Espíndola Figueroa y Cecilia Cepeda Larios 12 muchachitas que se organizaron para ir hasta Dolores Heraldo y traer el fuego de la patria a cual comanda Ahí vemos que los muchachos ya cruzaron la esplanada, el jardín principal van ahorita a voltear por el mercado para hacer su entrada oficial acá junto a la presidencia De esta manera pues estamos solemnizando este evento tan bonito que los cualcomanenses nos hemos dado a través de los años y que se ha ido perfeccionando poco a poco para dar una mejor lucidez a la llegada a Cualcomán del fuego de la patria que con gusto los jóvenes deportistas de Cualcomán hombres y mujeres a través de la historia han ido hasta Dolores Heraldo a traerlos en estos momentos ya vienen aquí por la entrada del mercado y tras de ellos llega la antorcha por el fono patrio traído desde Dolores Heraldo la cuna de la presidencia allá en el estado de Guanajuato en los sentimientos a su amigo el fútbol de la patria vamos a seguir el señor Carlos U ahora va a ser entregado va a ser entregado en el balcón principal al ciudadano presidente municipal les vamos a hablar a las muchachitas que se hagan a un lado doctor háganlas al lado porque se va a prender y da todo eso no suban ahorita por favor hasta después háganse un lado por favor háganse un lado ahorita por favor ahí está el señor presidente municipal aquí en el juego de la patria vamos a hacer un fuerte aplauso y le vamos a a pedir al ciudadano y sienta la mecha en ese momento vamos a ver ahí una figura que es la figura del padre de la patria don Miguel Hidalgo y Trostilla se está abriendo otra figura que se desenvuelve don Ignacio Allende otro de los grandes próceres de nuestra independencia y ahí se descubre otra figura el gran Morelos lichuacano de nacimiento y uno de los grandes escritores de la independencia de nuestra patria ahí se desenvuelve también don Vicente Guerrero general que culminara con Agustín de Turbide ese gran movimiento que fue hasta 1821 y ahí está el juego de la patria incendido es su febrero un aplauso para las jóvenes que asistieron a este bonito evento y ahí está incendido el juego de la patria quiero aprovechar la oportunidad mientras se prepara otro otro mecanismo por ahí por favor adelante gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.